Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula peru y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Federico Salazar se quiebra y abandona set en vivo al recordar derrota de Alianza Lima, lo siento Lo siento mucho pero hoy día si no veo deporte Federico Salazar aún no supera la derrota de Alianza Lima ante universitario por 2 a 0 en el estadio Alejandro Villanueva El presentante de América Noticias es hincha del club íntimo por lo que no dudó en abandonar el set previo al bloque deportivo Donde se iban a repasar los goles cremas, lo siento mucho pero hoy si no veo deporte, lo siento Dijo el presentador poniéndose de pie ante la mirada atónita de Verónica Linares Pero hemos venido blanquiazules, pobre Federico, dijo la periodista Lo siento mucho pero hoy día si no veo deporte Pero escúchame hoy venido blanquiazules Pobre Federico, vamos con Oscar del portal ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye 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 bye